el puerto muy bien yo fui de lo que más se quejó e incluso denuncié el descuido en el que estaba el aeropuerto, sometido al aeropuerto fui ayer, está pintadito ese no, ese es el ministro ese es el fashionista es el modelo el aeropuerto, dice 2-7 no le diga así un modelo el excelentísimo ministro él se va a inventar esos 10 millones él tiene que terminar con esos 10 millones y ustedes lo verán, que va a terminar con esos 10 millones aunque tenga que traerlo de Haití pero esos 10 millones de turistas tienen que llegar es lo que Rossi consigue entonces yo fui allá al aeropuerto caramba, más de dos meses muy bien tratado, reparado, lo pintaron muy bien, ahora solamente falta que lleguen los aviones ¿te permitieron entrar? al aeropuerto eso se nota, desde que tú entras no, no, digo yo, pero si tú entraste claro, claro, claro pero yo tengo relaciones ahí con la parte administrativa de hecho, del aeropuerto nuestro amigo Jovel que es el administrador de ese aeropuerto un muchacho joven eficiente y hablé con él le felicité a eso es lo que había que hacer que no estén llegando aviones que no estén llegando turistas caramba, más de dos meses todavía está este hoy en una... da tan ganas de llorar míralo ahí el aeropuerto el aeropuerto de primer nivel sin vuelo bueno, eso es por el sábado que estaban llegando no solamente están llegando vuelos de Canadá ¿y tú sabes cuántos vuelos están llegando, señores? escuchen, tres vuelos a la semana nada más tres vuelos a la semana no, eso trajo mucha gente pero todo eso no, no vinieron conchando eso pero esos vuelos son comerciales esos vuelos son de tour operadores amarrados ya con los hoteles ah, pero tú pusiste a salir una... una dama dijo minario una fémina una fémina miren lo bonito que está mi aeropuerto ¿eh? construido e edificado en las tierras de nuestras familias ahí en las cejitas, señores pero le pagaron sí, a seis mil pesos tarea le pagó Hipólito bueno los engañó a todos ¿cómo que lo engañó? y le pagó a seis mil pesos tarea oigan ustedes tierra turística y agrícola ahí no se daba ni la pipiota y es fácil en eso no, ahí no se sembraba arroz pregúntale a los terreneros de los más viejos que bajaban antes a trabajar allá a la Majagua miren lo bonito que está ese aeropuerto lo maravilloso que ese un aeropuerto internacional de talla mundial lo único que le hace falta es inversión y he dicho siempre al gobierno ni a este ni a los dos ni a los que pasaron le ha interesado que ese aeropuerto funcione ese aeropuerto hay que liberarlo de todo de todo impuesto o incluso crear incentivos para que las líneas vengan gratis ahí y no cobrarle nada a la compañía que administra para que vengan un poco reitero ese aeropuerto tiene una ubicación demasiado idónea señores para toda la región todo el nordeste ahí deberían estar llegando vuelos de toda parte de Estados Unidos con varias líneas dele en ese aeropuerto que lo administre que está desplegando vuelos por todas partes del mundo sobre todo en Sudamérica ¿quién lo tiene ahora? Aerodon Aerodon con otra otra empresa una empresa francesa la más grande del mundo pero en Samana no han hecho las inversiones bueno por lo menos ahora la hicieron mire eso no estaba así lo pintaron acabaron con las filtraciones que había porque antes en aduanas llovía pero tienen pesos también no hay de todo es un aeropuerto de talla mundial de talla mundial lo único que no llega a los vuelos y qué pena que no pase eso con 15 vuelos que llegan ahí semanales cambia por completo la economía de la zona pero no les ha interesado a esta gente te dejaron entrar al aeropuerto no te quejes hoy ese aeropuerto de quién es y oigan lo que le voy a decir ganando el gobierno ya les ya te vayan ahora a los periodistas que no te invitaron a Samana oigan lo que le voy a decir ustedes saben que el 80% de los empleados de ese aeropuerto público y privado no son de Samana y ganándole Chubasque es el dueño de ese aeropuerto como Chubasque todos los empleos de calidad todos la mayoría son de Nahuas privados y públicos ganando el gobierno nuestro gobierno hay de ustedes que van a hacer si ustedes permiten que me llegue otro empleo público que no sea de la provincia de Samana ganando se acabó eso ganando Abinader la relación tú sabes bien que no pero hay de ustedes vamos a tomar la llamada hay muchos empleados de Sánchez no no hay pocos buen día si buenos días buenos días señores buenos días a su orden quien no sabe ganando ustedes han ir a una vuelta por Punta Pop en estos días no ustedes saben que hay un monopolio que si usted compra una comida ahí de cuesta el triple hay tres tipos que son los que tienen acceso a llevar la comida y cobran tres veces el precio que está en la calle ah para entrar a la playa no para entrar sino para hacer comprar un servicio de comida hay que comprarse las tres tigres que están ahí y ellos cobran el precio por eso el turismo interno no funciona dentro de Punta Pop tú dices dentro de Punta Pop pero para salir la compra afuera ellos no se han de la compra yo sé que ellos se la venden a tres veces el precio de los que están en la calle afuera de la comida ok el pollo cuesta 500 de 100 pesos no es para entrar sino para comer en la playa pero si el 200% pero si tú llamas a una persona te la puede llevar no eso es un monopolio que hay eso está privatizado por ello fácilmente te partan una si tú vas a mandar a comprar comida afuera hay que revisar eso entonces hay que comprarse obligatoriamente a ellos a los tres tú sabes porque tú eres dueño de este pueblo no yo no yo no soy dueño ni de mi casa después le he oído todo no yo tengo tiempo era y los cuatro del pueblo del play de allá abajo eso es un desastre yo estaba yo ahí eso da pena los muchachos entrecelos en la granja yo no sé que esperan para gastar ese chelito esos cuatro se perdieron no esos cuatro están ahí pero no sé que esperan para para usar ese dinero para reparar ese play por favor no abusen tanto de la gente así no pero tú revisaste el contrato ¿cuál contrato? ¿cómo que cuál contrato? entonces hay que hacer todo no 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 pero yo te estoy preguntando se le pagó en relación a las piedras que había y yo estoy de acuerdo con eso ahora el dinero que sobró ¿por qué no agilizarlo para que sea usado en el play? yo no estoy dudando de eso yo sigo sensato en ese comentario estoy totalmente de acuerdo con la decisión que tomó la alcaldía si eran 15 metros se pagaban 15 metros pero hay un dinero que sobró ¿y por qué no usarlo de una vez en la reparación del play? en acondicionar el play le excuso señor según información llegado a tu despacho llegado a mi despacho de prensa ¿qué pasó con los cuartos? ellos no los cuartos están yo sé que están pero déjame decirle compañeros de la base digo usted y yo no somos compañeros no de la base no usted ve y yo soy de otro lado más fácil más fácil fácil y yo en el contrato no sé qué tiempo fue que pusieron ellos se comprometieron no sé a dónde iban a buscar que ese chico no lo entendí a buscar la otra tierra entonces en caso que no cumplieran con eso se le iba a solicitar a no sé si al poder ejecutivo o a quién que se le permita utilizar ese dinero en la verja perimetral de play para cerrar el play ok eso es para para ponerlo en la publicidad atrás pero luego luego de que se manifieste no es otra cosa es otra cosa es otra cosa entonces si me permite decirle a la doctora esa de león que haga su reclamo formal de la luz sí ah ok ok ante la la institución que estaba ya frente a la luz y fue esa ah protecón 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 y ahora dónde está protecón protecón la la mudaron pero dónde tengo una plaza tengo una plaza pero yo no sé dónde está protecón ahora voy a investigar wow aquí funciona tanto protecón que no sabemos dónde está no pero protecón funciona hay un videito tú tienes que agotar el procedimiento el de 1.50 del modelo yo sé que la doctora no consume el de los zapaticos blancos David Collada que ahora todo el mundo usa zapaticos blancos pero tú tú tienes que usar mejores términos para referirme a mejores términos pero yo en qué yo lo he defendido pues yo he dicho como el visto y punto no sé esa frase como de tantas y de calificativos a un excelente ministro que yo no sé hay que tenerle paciencia porque habla de muy despacio bueno está bien pero ahí ponga lo veo que además te da entrevista escuchemos y aprendamos sobre turismo sostenible privilegiado turismo en la próxima semana vamos a hacer público el pacto de sostenibilidad con el sector privado con los hoteles ellos lo estaban consensuando con toda su membresía y lo estaban consensuando con la asociación de industria pero ese pacto es una realidad nosotros creemos en un turismo sostenible y queremos que república dominicana siga dando pasos concretos para seguir siendo una industria turística modelo en la región y la sin sostenibilidad no va a haber turismo a largo plazo y sostenibilidad no es solo la parte del medio ambiente sostenibilidad es que la riqueza que genera el turismo entre las diferentes comunidades yo estoy negado a que hayan grandes paredes de los hoteles en los colos turísticos como en Miche y que detrás esté la miseria y la pobreza sostenibilidad es hacer un plan mucho más amplio donde las comunidades donde hay un turismo comunitario y donde los pequeños comerciantes y empresarios donde hay cadenas hoteleras importantes también se vean beneficiados y debo decir que Azona Ores ha asumido este compromiso y apoya esta visión que nosotros tenemos como ministro del turismo el turismo tiene que llegar a todos gracias ahora mismo no hay nada que esté amenazando las reservas en República Dominicana ni la situación de Israel ni el tema de Haití no hay nada que esté afectando el movimiento de nuestras reservas nos chequeamos diariamente y diariamente siguen aumentando si hay cualquier situación lo comunicaríamos con responsabilidad pero ahora mismo vamos extremadamente bien y lo acaban de reflejar los números en el mes de septiembre tenemos que ir a la vista ahí estaba David Collado con su discurso calqueado siempre tratando de aparentar que todo está bien y yo aquí debo decir que turismo está bien pero turismo está bien sobre una base que le fue creada y han seguido trabajando y han continuado haciendo cosas buenas por el turismo ahora de lo que habla David Collado de sostenibilidad es algo que no como que no se parece a lo que está pasando sobre todo en la provincia de Samaná sostenibilidad en la provincia de Samaná a menos que como yo siempre he dicho que Samaná no esté fuera de esos planes turísticos que creo que sí y de esos planes de desarrollo y tienes razón David Collado cuando habla de sostenibilidad sí porque nosotros debemos ir desarrollándonos sin destruir el medio ambiente pero también integrando sin destruir el medio ambiente e ir eso es lo que debería pasar e ir integrando a toda la sociedad a ese entramado económico que significa el turismo y que hemos hecho en las terrenas para que eso pase que hemos hecho en Samaná para que eso pase de lo que habla el ministro porque aquí estamos destruyendo evidentemente el medio ambiente y ustedes se van a sorprender con lo que va a pasar en medio ambiente en las próximas semanas todo el mundo se va a quedar con la boca abierta en Santo Domingo en la provincia en Samaná con esa noticia que viene para medio ambiente en la provincia de Samaná todos se van a quedar boquiabiertos ¿verdad? ¿qué se dice? para que ustedes entiendan lo importante que es el medio ambiente para el gobierno del PRM que lo único que le importa es favorecer un acuerdo político hay un nuevo director se van a quedar estupefactos da un avance estupefactos da un avance eso por ese lado pero entonces también hemos descuidado los medios de producción pero no se puede dar un avance yo escuché un volado yo no puedo dar avance porque no estoy autorizado para eso y podría quedar muy feo si no se da lo que si no se da lo que se dice si no se da lo que se dice pero usted sabe que esa vacante está libre no ya tiene ya tiene yo creo que ya tiene ¿quién es? no yo escuché un volado ah también entonces si tú tienes el nombre dilo no yo no tengo dilo no yo no tengo el nombre pero me escuché un volado exacto pero yo creo que más allá de quien dejen en esa posición sea de Samaná o sea de las terrenas o sea de Sánchez yo creo que hay que hacer una investigación profunda con relación a lo que pasa en la provincia de Samaná y especialmente en el municipio de las terrenas claro porque la ley no puede ser para una cosa y para otra no pero una cosa yo siempre me he querido decir sobre esto ¿de qué depende el turismo? del medio ambiente ¿verdad? entonces cuando tú le preguntas a David Collado sobre el tema del medio ambiente David Collado dice esos problemas del ministerio del medio ambiente y es cierto pero una cosa no se da sin la otra ¿verdad? ¿verdad?